Esta propuesta nace porque vemos la necesidad de crear espacios de formación para adultos, para adolescentes, para adulto mayor, para jóvenes, especialmente en instrumentos de tradición sinfónica de manera gratuita. Queremos llevar todos esos procesos de aprendizaje de alto nivel académico a esas personas que por diferentes situaciones, sobre todo económicas, no pueden ingresar a espacios de construcción musical. Nuestro principal objeto es poder llevar estos procesos de aprendizaje a personas de toda la ciudad de Bogotá sin importar identidad política, género, identidad religiosa, estatus socioeconómico. Lo único que nos interesa es que las personas tengan ese sentir de la música, especialmente en instrumentos de tradición sinfónica. Hola, para lograr el objetivo principal de la reciente convocatoria, que era hacer un concierto con más de 150 músicos en esa edna, el cual fue todo un éxito, tuvimos que recurrir a una organización totalmente minuciosa. Primero hicimos la convocatoria mediante nuestras redes sociales, luego hicimos la etapa de formación de los docentes, luego de ello hicimos el preconcierto y concierto beneficiando a camarógrafos, a gestores culturales, publicistas y demás personas. Y posteriormente hicimos la socialización de experiencias y el conversatorio para reunir todas las experiencias dadas a través de los músicos y los directores de las diferentes agrupaciones. Hola, mi nombre es Adrián Rincón, actual director titular de la Orquesta Full del proyecto Filarmónico Entre Cuerdas. Y lo más difícil de este proceso ha sido lograr conseguir los espacios necesarios para poder realizar nuestros ensayos orquestales y seccionales de cada una de nuestras agrupaciones en este magno proyecto. Hola, soy Jorge Junior, director del coro del proyecto Filarmónico Entre Cuerdas, junto con mi esposita Didi Cruz. Les quiero contar que lo más satisfactorio para mí durante este proceso ha sido experimentar dos cosas que me hacen feliz. La primera es hacer algo que me gusta, trabajar con la música, cantar, compartir los conocimientos que hemos adquirido durante todo este tiempo. Y lo segundo es ver la alegría y el bienestar que todo esto aporta a las personas, a los estudiantes que hacen parte de nuestro proyecto. Verlos soñar, verlos disfrutar la música, verlos aprender, eso me hace muy feliz. Hola, mi nombre es Didi Cruz. En este momento me encuentro a cargo del coro Filarmónico Entre Cuerdas, junto con mi esposo Junior Hoyos. Él y yo nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este proyecto porque creemos que es un proyecto memorable y impactado. La vida de muchos jóvenes y el proyecto de vida de muchas personas, artistas, que en algún momento dejaron sus instrumentos empolvados o escondieron sus habilidades. Y el proyecto se ha caracterizado por resucitar todos estos sueños, todos esos talentos y ponerlos al servicio de la comunidad, inspirando a otras personas. Aquí lo son. Solo tenemos momentos bonitos. Todos los ensayos son espacios donde compartimos la música, donde siempre aprendemos cosas nuevas. El momento que más se me ha quedado grabado, en mi corazón fue el primer concierto porque yo nunca había estado en una tarima así tan grande con tantos músicos, la orquesta haciendo magia. Y ver que el público se emocionaba, aplaudía y lograba percibir todas esas sensaciones bonitas que causa la música, me parece algo muy hermoso. Gracias. Hola, soy Diego Casas, de la Orquestra Entre Cuerdas. El recuerdo más bonito que tengo de ese espacio fue cuando ingresé e hicieron una actividad de integración. Fue muy chévere ver personas de diferentes contextos, diferentes localidades, edades, ¿no? Y todo enfocado a algo educativo, ¿no? Un enfoque social que se repiensa a un montón de violencias que la educación musical tradicional pues carga consigo misma, ¿no? Y todo mí, ¿no? ¿Segierto también,광os? Nur con continuación, se convierte en un metro material . ¡No vemos en esta Зáquivo de la c欸erva, de laagna de Mark Remaier! ¿� permettas de seguirンナ. ¡Oh, no, nos vemos un pequeño monte! Si te繰ais carretera con un comentario, ¿ personas vemos en un comentario, ¿no? No podemos ver desde luego? Noớn, amigos. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! Gracias.